Lufra coño, vete mi corazón roto coño Oye, y hoy vamos a celebrar que tú ya no estás como tú no eres, tú ya no Porque voy a enloquecer, bailando, o sea, tomando más Yo no quiero ni saber tu nombre más, ni dónde estás Oye, y hoy estamos buscando la carne en la rima Que sean como yo, que lo hay como yo, que lo buscan como yo Que no tenga más de amor, que dime esos temores Que ahora salgan a buscar algo por mí Vamos a orlean, de un estado lindo Que no haya ningún camino, simplemente es el estiro Oye, y hoy vamos a orlear No quiero ni saber tu nombre más y dónde estás. No quiero ni saber tu nombre más. 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 No quiero. No quiero ni saber tu nombre más.